Empezamos a trabajar con la gente de digitalización que digitalizó todos los periódicos que las madres tenemos guardados desde 1975 Prensa, Nación, Clarín todos los periódicos que salían en aquella época, ¿no? La Razón, Crónica y ellos empezaron a digitalizar y a comparar lo que pasaba y lo que decían y entonces ellos me fueron preparando y yo fui leyendo y nos pareció que había llegado el momento que este era el momento no lo quisimos hacer antes de las elecciones nos parecía que había que hacerlo después así que para que no dijeran que era propaganda electoral porque van a decir muchas cosas pero lo que queremos es que se sepa lo que vamos a decir las madres Por ahora Zorro va a ser el grupo Clarín porque es el que tiene más medios como 300 medios en todo el país entonces dicen una mentira en el diario Clarín o en el Canal 13 y sale por todo el país entonces cuando te difaman y te arrastran por el piso y te pegan como quieren todo el país lee, escucha y ve eso que no es cierto Es tan poderosa la prensa porque dirige desde que uno se despierta la noticia que va a correr todo el día y de qué se va a hablar todo el día en el país por eso esto también es para defender la ley de medios para que podamos todos tener voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!